Bueno, vamos a intentar no molestar mucho, pero vamos a continuar con el trabajo. Comenzamos preguntas para el entrenador, para el señor Iriondo, por favor. Hola, míster. El entrenador de Enlástica ha dicho que sin hacer mucho, el rayo ha ganado. ¿Qué piensas de esa frase? Hay que respetar su parecer. Lo hemos intentado, ellos no nos querían dejar. Pero creo que, recuerdo, me parece que han tenido una ocasión. Nosotros hemos tenido muchas. Lo hemos intentado, pero efectivamente su equipo ha trabajado bien en defensa y nos ha costado. Buenas tardes, Antonio Carlos Mateos de la Agencia EFE. Por el rival contra el que jugaban, por ser la primera victoria de la historia del Rey de Majadón en el Cerro del Espino como local en segunda, por romper una racha de nueve partidos sin ganar, esta es la victoria más importante del equipo en lo que va de temporada. Gracias. Pues es muy importante. Muy importante porque a la hora de hoy no había que dramatizar tampoco, cuando se hablaba de que era una final, pero era un partido muy importante. Y el equipo que hoy ha llegado con bastantes dificultades para hacer una alineación, porque habían salido muchos chicos, otros han entrado, pero han entrado ayer. Y estábamos bastante en cuadro, pero la gente ha dado la cara, está bien. Estoy muy contento por la victoria y por lo que significaba, porque es un rival, en este momento, un rival muy directo. Hola, António. Alberto Fernández Andaceró. Enhorabuena por la victoria a lo primero. Hablabas de que han entrado chicos, han salido otros. De los que han entrado, el otro día, Manu del Moral, ya le vimos también hacer un gol el Lugo. Y hoy ya ha aportado muchas cosas arriba. Quería preguntarte primero cómo está, y segundo que me hicieras una valoración de cómo ha sido su impacto en el equipo. Tiene un golpe en la espalda, pero espero que no sea nada grave. El alcance lo veremos mañana. Su aportación ha sido muy buena. El domingo pasado, lástima que ese gol quiso. No nos sirvió para conseguir ningún punto, pero hoy no se ha dado mucho. Es un hombre con una experiencia y una pausa, sabe estar. No sabré muy bien. Sí, Carlos. Gracias. Decía Antonio que era la primera victoria del equipo como local en el Cerro del Espino desde que está en segunda división. Yo quería preguntarte si os habéis ido adaptando poco a poco al terreno de juego, porque ya dijiste que al principio estabais más cómodos en el Wanda Metropolitano. ¿Si crees que el equipo va adquiriendo mejores sensaciones aquí? ¿O qué ha cambiado hoy con respecto a otros partidos que habéis jugado en casa? ¿Si crees que el Cerro empieza a ser un sitio donde el Raya Maja Onda puede ser temible, como lo era también en el Wanda? Gracias. Bueno, los rivales nos conocen y nos aprietan la salida de balón. Y en un campo de estas características es un riesgo muy grande. Algunas veces tenemos que sacrificar una idea de juego porque el terreno de juego no está en buenas condiciones. Aún así lo intentamos, pero no es siempre. A veces elegimos otro tipo de jugadas que llamemos las más pragmáticas. Y aunque no nos gusten en exceso, porque siempre que se rifa un balón nosotros no estamos muy de acuerdo con ello, pero cuando te aprietan y no tienes salida, porque el terreno de juego además propicia que el balón, el correr del balón sea irregular, pues el riesgo es muy grande. Si nos hemos adaptado o no, pues lo veremos con los partidos siguientes. Pero que nos iba mejor el Wanda, vamos, no lo dudo. Supongo que a nuestra afición le viene mejor porque estamos en la ciudad, pero a nosotros un terreno de juego como aquel, que es una alfombra y grande, pues nos venía muy bien. Hola, míster. Buenas tardes. Daniel Barreda de Marca. Ha comentado antes la dificultad de esta semana para plantear el partido con todos los movimientos que ha habido. Yo le quería preguntar precisamente por esa remodelación, todas esas altas y bajas. Al final no ha venido Messi como usted intentó. Pero casi. Dijo que le hubiera gustado casi, ¿no? Hasta a punto. Quería simplemente una pequeña valoración de los cambios que ha habido en la plantilla, tanto de las altas como de las bajas. Gracias. Sí. Pues las bajas, empiezo por ahí. Yo tengo que agradecerles muchísimo el trabajo que han hecho porque todos han dado lo máximo. A lo mejor lo que lamento es no haber podido llegar a ellos de tal manera para que hubiéramos podido conseguir resultados más favorables. Pero evidentemente después de una primera vuelta considerábamos que teníamos que modificar cosas y creo que, vamos, yo tengo muchas esperanzas que los nuevos jugadores que han venido nos den mucho porque una de las cuentas pendientes que podíamos tener, debido al número de ocasiones de gol que hacíamos y no las transformábamos, pues había que cambiar, había que cambiar arriba gente y los chicos que han venido me parece que tienen mucha calidad y tenemos mucha esperanza de que nos den mucho. ¿Qué tal, Antonio? En directo, Javier Rodríguez, en directo para el partido de la onda-onda Madrid. Me gustaría hacerle dos preguntas. Una, quizás es uno de los partidos en los que más ha tirado el Rayo Majadonda entre palos. No sé si se queda con eso como aspecto positivo. Y también me gustaría saber, en relación con la pregunta del compañero, ¿qué es lo que imposibilita, por ejemplo, que un jugador como Héctor García se quede en el proyecto del Rayo Majadonda hasta final de temporada? Gracias. A Héctor García ha cumplido los partidos que estuvo aquí, pero a mí no me gusta hablar de cifras astronómicas, para nosotros lo son, pero ha salido ganando el Chaval, ha salido ganando el Cádiz y ha salido ganando el Majadonda, porque da la casualidad que porque se ha ido a Héctor García, nos ha venido Dani Romera. Dani Romera es un jugadorazo y lo que pasa es que vino ayer y todavía no hemos tenido la oportunidad de verle, pero es un chaval que nos va a dar muchísimo. Esto es así, unos se van, otros vienen, y toda la suerte del mundo para Héctor, pero yo estoy muy contento con la adquisición que hemos tenido ahora. Sí, bueno, nosotros hemos tirado muchas veces, pero hemos tirado muchas veces a las palomas. Hoy hemos tirado dentro de los palos, quizás no con toda la eficacia que podríamos haber tenido, hemos tenido muchas ocasiones, pero eso es lo que se ha venido sucediendo durante toda la primera vuelta. Pero te vuelvo a decir, tengo muchísimas esperanzas de que los chicos que han venido nuevos tienen una mayor capacidad de gol que lo que hemos tenido hasta ahora. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego.